¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Alza a ti! ¡Alza a ti! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mano! 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 ¡Mano al frente! ¡Mano! ¡Mano! ¡Mano, bueno! ¡Mano, bueno! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Agárrala, agárrala. Agárrala, agárrala. Agárrala, agárrala. Agárrala, agárrala. Feli, ¿a quién marcás? ¿Quién 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 marcás? ¡Suscríbete! 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 ¡La vuelta! ¡Ahí va! ¡Ahí va muy buena! ¡Vale que saca otro! ¡Vale! 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 ¿Está bien? Cuando... No... ¡Vale! Me resulta más cómodo así por las patas Si vos no podes Por atrás No, no, por supuesto Yo voy a probar, yo tengo una cinta No, dale, tranquilo, hermano ¡Ah! No, 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 esto es mejor. ¡Para Valen, para! Para construir, construir. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Buenas gracias! 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 ¡Vamos, Boyano! ¡Vamos, Boyano! ¡Vamos, Boyano! ¡La vuelta, dale! ¡Sí! ¡Étrate, juega! ¡Étrate! ¡Bien! ¡Sin penal! ¡Sin penal! ¡Sin penal! ¡Sí! ¡Buena Marti! ¡Buena! ¡Buena Marti! ¡Ey! ¡Lo que saltó Toto! ¡Lo que saltó Toto para agarrar la pelota! ¡Sí, sí! ¡Pero tuvo que pegar un saltito! ¡Una técnica nueva, me tío! ¡El número 3! ¡Gilar derecho! ¡Eso, eso Octavio! ¡Salgamos limpios! ¡Vamos, fatiga! ¡Gracias! 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 ¡Buena Marti! ¡Bien! 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 ¡Estoy cansado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dos, vas... ¡Dos, vamos! ¡Dos! ¡Dos, vamos! ¡Dos! ¡Dos, daleξ! ¡Dos, dos... ¡Ey! son dos iguales si es la misma no? si si ah mira el peli tiene buena calidad muy buena si cuánto queda? dame que dame que te llevo vamos 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 bien es la última 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 ah si está el tiempo saludo chas 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 ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Mira frente! ¡Jablo, dale! ¡Vámonos a otro lado, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Felipe! ¡Dale, dale! ¡Dale, Felipe! ¡Dale, Felipe! ¡Dale! ¡Dale, dale, Bordeaux! ¡Vamos! ¡Pesate la, pesate la, dale! ¡Pesate la, dale! ¡Pesate la! ¡Dale, Franco! ¡Dale, Marco! ¡Dale! ¡Me perecho! ¡La condena! ¡Bueno! ¡La cito! ¡La cito! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vamos! ¡Venga, vamos, señor! ¡Venga, vamos, señor! ¡Venga, vamos, señor! ¡Vamos, Tommy! ¡Vamos, Mauque! ¡A ganar ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, Bucala! ¡Bucala! ¡Vamos, Bucala! ¡Sin penal! ¡Tami! ¡Sin penal! Justo el puesto queda penal y ganamos por penal en la última, recibimos, ah, bien ahí. Gracias. 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 ¡Fran! 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 Una punta que nos metemos, metemosla afuera, dejemos de golpear ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rosario! ¡Vamos! Gracias por ver el video No, Marti, no, Marti Bueno, atrás, pero 3 y 3 Flotado, Octavio Flotamos No tanto, Marti Estamos muy lejos Una tira a la pueblo Flotado 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 2 de centro y bajado Rápido ese, el chiquitín es rapidito Más arriba Fran, Fran más arriba en la 22 Rápido ese, el chiquitín es rapidito Más arriba, Fran más arriba 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 ¡Linda Marti, linda! 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 ¡Linda Marti, linda!